Para el jefe de la unidad de delitos sexuales del organismo de investigación judicial de Costa Rica, Alexandra Ronis, durante el 2017 han recibido 63 acusaciones por ese delito, lo que equivale a un promedio de 10,5 por mes, mientras que en el 2016 la media era de entre tres y cuatro casos, una situación que tiene alarmadas a las autoridades. Estamos ahorita muy enfocados también que son los delitos sexuales que se están cometiendo por medios tecnológicos. Entre esto tenemos los grupos que se conforman de WhatsApp, los delitos que se cometen utilizando el Facebook, el Messenger y todas estas redes sociales que están muy de moda ahora. Desgraciadamente las principales víctimas en este tipo de delito tecnológico, cibernético, son las personas menores de edad. Entonces una menor de edad o un menor de edad que en Costa Rica le mandó una fotografía desnudo a una persona que tal vez ni conoce, probablemente esta fotografía pueda terminar en Asia, en Europa, en cualquier parte del mundo. La situación preocupa a las autoridades costarricenses en un país en el cual las penas por delitos sexuales son muy severas. Si estamos hablando ya de difusión, que es aquel delito, que es cuando el ofensor lo que hace es que en una red social o en un chat de conversación tengo una fotografía de un menor de edad que la haya tenido de donde sea y la comparto en ese grupo, eso es difusión de pornografía, ahí estamos hablando que el rango de la penalidad desde cuatro a ocho años. Pero esta problemática no solo afecta a Costa Rica. A octubre del 2016 y según datos de la Agencia de Delitos Sexuales de la Fiscalía de la Niñez y Adolescencia de Víctimas de Guatemala, por cada diez denuncias que recibían, dos se relacionaban con redes sociales. Precisamente en ese año, entre las denuncias más comunes que se recibieron se encuentran el sexting, práctica de intercambiar fotografías o videos de desnudos por medio de Facebook, Twitter o otras redes sociales. Los afectados se encontraban en rangos de edades entre los 12 y 15 años. Para combatir esta problemática, las autoridades guatemaltecas cuentan desde junio con un software que sirve para detectar los dispositivos desde donde se comparte pornografía infantil. Mientras que en Nicaragua, cuatro de cada diez adolescentes procesados el año pasado cometió algún delito sexual, según estadísticas de la Oficina de Ejecución y Vigilancias de Sanciones Penales a los Adolescentes adscrita al Juzgado Penal del Distrito de Adolescentes en la capital Managua.